Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Frozen Ceremonia de Boda Le damos play Ella dice, ya necesito buscar el vestido perfecto para mi boda Él le dice, ok nos vemos en la iglesia Continuamos Y aquí ella va a escoger el vestido y el velo Aquí le vamos a probar Todos estos modelos de vestidos Y escogeremos el que mejor se le vea Ok Este no me gusta Este es el que me parece más bonito Ok, este será Ahora el velo Veremos cómo se le ve este Ahora este Este Yo le dejaré Este Ok Ahora Esperemos Necesita buscar ahora Las joyas Luego Aquí Primero que todo Los arcillos Ok Le probaremos todos los que hay A ver A ver cuál se le ve mejor Pues Son tan pequeños que de verdad No se nota mucha diferencia Pero Yo Escogeré Este Ahora El collar Vamos a probarlo Todos A ver Cuál se le ve mejor No Estos no combinan Este tampoco Este se le ve más o menos Este no me gusta Bueno Yo escogeré Este Cada quien Puede colocarle el que le guste Ahora El ramo Que va a llevar Este es el más bonito Pero Miraremos Cómo se le ven Los demás Este también es muy bonito Este no me gusta Este tampoco Este es más o menos Pero yo escogeré El primero Perfecto Le damos a la flecha Y así quedó Ella Está muy feliz Y da gracias por ayudarla Bueno Recuerden siempre Visitarjuegos.net Hasta la próxima Bye